Hola, muy buenas tardes. De nueva cuenta los saludo desde aquí, desde Costa Esmeralda, municipio de Tecolutla, en donde como podemos observar, ustedes vean unas playas totalmente desiertas a pesar del excelente clima que tenemos, pero esto es producto de la ley seca, como dicen los prestadores de servicios y también de la jornada electoral que se está llevando a cabo y la cual vemos que afortunadamente se presenta concurrida hasta este momento, pero las playas prácticamente vacías, muy poca gente observamos cuando regularmente los domingos son de mucha afluencia turística aquí en Costa Esmeralda, sin embargo las condiciones climatológicas son excelentes, sin embargo pues la jornada electoral, la ley seca ha hecho que este domingo se encuentre pues prácticamente vacías las playas de Costa Esmeralda, pero los prestadores de servicios tienen confianza que una vez que inicien las vacaciones habrá un total, un lleno total en todas estas playas excelentes, limpias, maravillosas de aquí, de Costa Esmeralda de Tecolutla, en donde además los precios son muy bajos. Es el reporte que tenemos esta tarde desde aquí, desde Costa Esmeralda, José Sarmiento los saluda con la asistencia de José Baruch Sarmiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues yo me encuentro en la Escuela Primaria Francisco I. Madero de aquí de Fortín y estamos transmitiendo para todos ustedes en cómo va la votación, el arribo de esas personas que vienen a sufragar su voto a favor de cualquiera de los candidatos que van a la presidencia, a senadores, a diputados federales, diputados locales, gobernadores y plurinominales. Si me permiten, estamos aquí en esta escuela, hay cuatro casillas aquí, básicas y continuas. Y yo me encuentro con la señora Sofía. Señora Sofía estaba muy emocionada hace ratito porque traía a sus hijos, a sus nietos y además el bisnieto. No, nieto. Al nieto. El nieto más pequeño. Cuéntame, doña Sofía, ¿por qué vino a votar? Para ejercer mis derechos. Doña Sofía, ¿por qué tienes tanto credencial en estos casos? Pues precisamente para estos casos, porque también es una paleta que nos sirve para identificarnos. Y para estos, más que nada, también. Si no, no las acercieron. En mis tiempos, eran unas papelitas azules. Y las perforaban. A la hora de recibir a los niños, si no tenían la perforación, no nos admitían. Entonces, esto ya viene de lejos. Que de una manera o de otra ha ido funcionando, que con día o año o año. Pero, pues, es bueno porque solamente... Alicia, Aguilar, Pedro o Melina Aguilar. Adelante. Claro que sí. Bueno, pues yo me despido. Seguimos recorriendo el distrito de Córdoba y de Orizaba. Y les mantendremos informados al momento acerca de cómo va la votación el día de hoy. Gracias. Excelente tarde para todos. Estamos transmitiendo desde el municipio de Tierra Blanca, en donde estamos situados precisamente en la Escuela Andrés Ortiz, donde se encuentra la casilla especial. Como podemos ver, hay una cantidad muy interesante, muy importante de todas aquellas personas que van de tránsito en este municipio y pueden votar. Déjenme comentarles que Tierra Blanca pertenece a dos distritos. El distrito 13, con cabecera en la ciudad de Huatusco, y el distrito 23, con cabecera en la ciudad de Cozamaloapa. En este municipio fueron instalados 136 casillas, de las cuales 78 mil votantes terrablanquenses podrán sufragar su voto en esta elección histórica para el país, en donde se renovará la presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputados federales y diputados locales. Seguiremos recorriendo los tres municipios de Tres Valles para concluir en la ciudad de Cozamaloapan, donde se encuentran ubicadas las instalaciones del organismo público local electoral, así como el Instituto Nacional Electoral. Regresamos al estudio. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde el municipio de Villaldama. Ha sido una jornada electoral muy tranquila, la gente ha salido a las calles a emitir su sufragio. Es parte de esta fiesta democrática en la que los habitantes de Villaldama están participando. Y bueno, en este municipio, prácticamente que pertenece al distrito 9, 100% las casillas se aperturaron en tiempo y forma. Hay que recordar que en este municipio son 12 las casillas, 7 están en la zona no urbana, 5 en la urbana y son alrededor de 7,624 personas las que van a emitir su voto. Y bueno, pues todo está en orden, todo en forma pacífica. Ha sido una jornada muy importante, por supuesto, para los veracruzanos. En Villaldama han asistido a esta fiesta de la democracia. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Seguimos en esta cobertura especial. Nos encontramos en el municipio de San Rafael, aquí en la cabezada municipal, en donde podemos ver una gran afluencia turística que se está viviendo y sintiendo en las urnas. Estamos de acuerdo al reporte que nos dan los presidentes de las mesas de casillas, los directivos nos comentan que sí ha habido una considerada afluencia en algunos lugares de más del 50% ya de las boletas que se han acabado. Es temprano, apenas a mediodía, son las 2 de la tarde. Entonces, finalmente la votación ha sido considerable, la participación ciudadana, la gente está saliendo a votar, aunque se considera que ahorita a la hora de la comida, baje un poquito el número de agentes que están acudiendo a las urnas. Sin embargo, se espera que luego se reactive. Así es que, señores y señores, sí se está viviendo una histórica jornada en donde vemos que la gente está saliendo a votar para el presidente de la república, para senadores, para diputados federales, diputados locales y también para gobernador del estado. Este es el reporte en esta cobertura especial. José Sarmiento con la asistencia de José Barú Sarmiento. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde el municipio de Las Vigas, aquí en el Salón Social, donde la gente ha llegado precisamente a emitir su sufragio en esta fiesta de la democracia. Cabe recordar que en este municipio, en este lugar, hay tres casillas de las 20 que se han instalado. Hay que recordar que son 16 que se han instalado en la zona no urbana y cuatro en la zona urbana. También es importante decir que dentro del padrón, bueno, pues aquí se tiene registrado alrededor de 12.640 personas que pueden emitir su voto. Así las cosas y con mucha tranquilidad se han llevado a cabo estas elecciones importantes para los veracruzanos en el municipio de Las Vigas. Regreso con ustedes. Y continuamos con la cobertura especial de este proceso electoral y me encuentro en la casilla especial 1 y 2, ubicada en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, aquí en la capital del Estado, en donde cientos de personas están dando cita para poder ejercer su voto. Desde muy temprano esta casilla fue abierta y aún continúa la gente llegando a votar. Vamos a platicar con el presidente de esta casilla para que nos dé detalles de cómo es que está funcionando esta votación. Buenas tardes, ¿su nombre? José Luis Cámara Huerta. Dígame, como presidente de casilla, ¿cómo está funcionando esta casilla especial? Bien, esto funcionó bien. Hemos tenido pequeños incidentes, pero muy leves. Básicamente tuvimos hace unos 15 minutos una protesta de unos ciudadanos porque le permitimos votar a unos policías que traían, policías federales que traían una comisión oficial y nos explicaron que tenía urgencia por salir. Entonces, pues quisimos apoyarlos, pero finalmente tuvimos que decirles que no era posible atenderlos. Lo entendieron y se salieron. Y los otros incidentes que hemos tenido han sido personas que han dejado ahí en las casillas, han dejado boletas sin marcar. Lo platicamos con los representantes de casilla y se tomó la decisión. Hay muchas dudas de la población acerca del número de boletas en las casillas especiales. ¿Nos puede explicar cuántas son y para qué son? Bueno, las casillas especiales son exclusivamente para atender a ciudadanos que se encuentran fuera del distrito donde deben votar. La ley establece que solamente son 750 boletas por casilla, o sea, ni más ni menos. ¿Es para cada elección o 750? 750 para cada elección. Perfecto. Sí, o sea, tenemos 750 de presidencias, de senadores y así sucesivamente. Y además le agregan 29 más por los que estamos como funcionarios de casillas y los representantes acreditados de cada partido. Y ya eso... Bueno, en nuestro caso nos dieron 769 más. Entonces, ¿cuánto tiempo calcula que estén aquí? ¿Alcancen todas las boletas? Pues hasta ahorita nos restan 367 boletas. Entonces, yo estimo que es cuestión de unas dos horas, dos horas y media, no sé, tal vez, ya que se agoten. Y de hecho ya le dimos a los ciudadanos unas fichas para que pudieran, pues, le dimos fichas hasta donde tenemos boletas. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Ok. Así las cosas en esta casilla especial 1 y 2, ubicada en la Benemérite Escuela Normal Veracruzana. Continuamos con esta transmisión especial a través de TVMás, RadioMás y las plataformas digitales. Nos encontramos en los bajos, en los pasillos, pues, del Palacio Municipal, edificio Nachita y a un costado del acceso principal del Palacio Municipal. Aquí se encuentra ubicada la casilla especial donde han hecho una división a través del cartelón blanco que puede usted observar al fondo de esta toma donde dice que de ahí hacia la derecha únicamente puede formarse gente que tenga más de 60 años de edad. Y de ahí hacia la izquierda, es decir, hacia allá, hacia el callejón, debe estar personas que tienen edad menor a los 60 años. La problemática aquí es esa precisamente que hay personas que se están quejando, inconformando, porque aparentemente estarían dejando pasar a votar a personas que estarían formadas aquí a mi espalda y que no tienen 60 años de edad o más. Y esta fila da hasta los límites del café ya conocido. Bueno, pues, esta es la situación que prevalece ahorita en los bajos del Palacio Municipal. En la entrada principal donde está instalada, ya le digo, esta casilla especial. Hay inconformidad porque la fila, que es muy larga, que da la vuelta hacia el callejón, pues, obviamente, tiene gente que está formada desde hace tres o cuatro horas y están inconformes porque argumentan ellos que la gente que está a mi espalda no tiene más de 60 años de edad y que va a pasar. Bueno, es parte de lo que se está viviendo en esta jornada electoral del domingo primero de julio. ¿Qué tal, auditorio? Estamos completamente en vivo desde la cabecera distrital Tantoyuca, es el distrito 02. El Instituto Nacional Electoral, a través del vocal ejecutivo, Nelson Hernández Rojas, ha dado a conocer que 485 las casillas que se han instalado sin ninguna inconsistencia. Desde muy temprana hora también las cuatro casillas especiales. Estas se habrán de instalar en Guayacocotla, en Chicontepec y dos en Tantoyuca. Ambas han tenido mucha afluencia, tanto de las personas adultos mayores como también de los jóvenes, todos ellos con oportunidad, con su credencial vigente para votar. ¿Y qué dice el Ople? A través de la autoridad, me refiero a la presidenta consejera Briseida Trejo Hernández, ha manifestado también que las 369 casillas se han instalado en completo orden. Aquí se debe a la eficacia que ha demostrado cada representante de casilla, poco a poco, algunas con retraso, esto derivado de la inasistencia que tuvieron algunos representantes. Sin embargo, y repito, 369 casillas por parte del Distrito 2 con cabecera en Tantoyuca a nivel local, por parte del Ople, se manifiesta sin ninguna inconsistencia. Lo mismo ha estado ocurriendo en las cuatro casillas especiales que se instalan en Naranjos, en Chicontepec y en Tantoyuca. Hasta el momento la participación ha sido fluida y esto, bueno, de cara a las ya siguientes horas que estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en cada una de estas casillas que se han instalado de manera, pues, organizada. En estos instantes me encuentro a un costado de la casilla 3619 y justamente estuvimos en la 3618 porque ahí han tenido mayor injerencia quienes están postulados a un cargo de nivel federal y de nivel local. Todo en completa calma y muy organizado. Regresamos, micrófonos al estudio. Más noticias, Pedro Díaz. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto de nueva cuenta y bueno, pues, continuamos nosotros acá en este recorrido informativo sobre la zona norte del estado de Veracruz. En este momento nos ubicamos en el municipio de Tibotlán que pertenece al Distrito 03 con cabecera en Tuxpan. A esta hora del día, pues, la afluencia de votantes ha disminuido considerablemente. Hemos observado, bueno, que las urnas están casi llenas. Eso nos indica y tal como nos dijo también la presidenta de esta casilla que la afluencia de votantes lo más fuerte estuvo por la mañana y ahorita a esta hora del día, bueno, ya tan solo unas horas de que finalice este proceso electoral, pues, la afluencia ha disminuido considerablemente. Se estima que en las próximas minutos, en la próxima hora, hora y media aproximadamente, la afluencia de votantes vuelva a nutrirse para que este proceso electoral culmine de una manera satisfactoria. Así es que todavía hay tiempo. Hay un excelente clima en toda esta región, por lo que la invitación para que salga a sufragar está abierta. Recordemos que se va a elegir a un presidente de la república, se va a elegir, pues, a todo el Senado, a todo el Congreso Federal, por supuesto al Congreso del Estado de Veracruz y sobre todo, pues, a un gobernador. Vamos a elegir a nuestro nuevo gobernador aquí en la entidad veracruzana. Así es que la invitación está abierta para que salgan a votar. Esta es una fiesta electoral que todos los veracruzanos debemos festejar. Prácticamente estamos en la recta final de este proceso electoral. Todavía faltan una hora, dos horas aproximadamente para que culmine. Y, bueno, hemos visto que la nutrida participación de toda la ciudadanía, sobre todo en esta zona norte de la entidad, Veracruzana, nos reportan que en este distrito 03 aún las casillas especiales están funcionando, están abiertas, hay todavía boletas. Así es que la gente que está de paso por estos municipios o la gente que está de visita en la ciudad de Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, puede asistir todavía a estas casillas especiales a emitir su voto. Así las cosas acá por el puerto de Tuxpan. Regresamos nuevamente cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Jalapa. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto desde el municipio de Acajete, donde la gente ha venido precisamente a ser parte de este proceso electoral. He emitido su voto y, bueno, hay que recordar que en este municipio pertenece al distrito 12 con cabecera en Coatepec y está dividido en varias secciones que se localizan en localidades. Y una de ellas es precisamente aquí en lo que respecta a la cabecera municipal en Acajete, pero también hay secciones en lo que es la joya, Mazatepec, el ejido y también, por supuesto, en Mesa de la hierba. Así que, bueno, pues, más o menos aquí en este municipio están participando alrededor de 4 mil personas que están en el padrón y que pueden emitir su sufragio. Hemos platicado con las personas y también nos han dicho que hay gente que ha venido caminando hasta por una hora para poder emitir su voto y emitir, por supuesto, su derecho ciudadano. Así se viven las elecciones en el municipio de Acajete. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Pueblo Viejo, precisamente en una de las casillas que se ubican en este municipio, donde nos reportan que la afluencia de votantes durante el transcurso de la mañana fue bastante copiosa. No se reporta ningún incidente hasta el momento y, bueno, la gente todavía sigue viniendo a votar aquí, en Pueblo Viejo. Nos encontramos en una de las casillas ubicadas en la Escuela General de Acajete, donde se está reportando precisamente que la afluencia ha sido muy concurrida y, como podemos ver en las imágenes de mi compañero José Luis Guevara, bueno, las urnas están prácticamente llenas de votaciones en esta jornada electoral 2018, donde se está precisamente eligiendo presidente, gobernador, diputados federales y locales, así como senadores. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.